¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Starline año 1960 que vuelve a nacer luego de permanecer 50 años abandonado y bueno, como sabemos este vehículo estuvo en posesión de la misma familia durante todo este reciente tiempo y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, ya se vio en ocasiones anteriores que los viejos graneros situados lejos de las grandes ciudades tanto como Europa como especialmente Estados Unidos son toda una caja de sorpresas porque algunos de estos coches, algunos de ellos se esconden auténticas joyas sobre ruedas como así es el caso de este Ford Starline año 1960, se trata de un coche más, algo desconocido que no gozó de la vida que hubiera deseado y aquello se debe principalmente a que este automóvil estuvo encerrado nada menos que 50 años bueno, si hay que remontarse a la década de los 1950, se descubrió que este vehículo marca Ford aprovechó aquellos años para introducir en el mercado algunas denominaciones muy populares como por ejemplo Fairline, Galaxy o Thunderbird ya en el año 1960 se dio a conocer el modelo Falcon que se dio finalmente como base para el Mustang que todo el mundo conoce así como el citado Starliner bueno, básicamente se trata de una versión fastback del buque insignia Galaxy que únicamente estuvo en venta durante dos años por lo que no es una máquina tan conocida como el resto bueno, como sabemos este Galaxy sofisticado debutó con una muy elegante carrocería el cual poseía un bloque tipo V8 de 292 pulgadas cúbicas aunque la firma automovilística del óvalo azul también ofreció un ejemplar de la serie FE cuya cilindrada aumentaba hasta tener 5,8 litros sin embargo también existió una tercera opción basada en este mismo profulsor convenientemente modificado y bajo la denominación 352 Hi-Pro siendo capaz de tirar al asfalto 360 caballos se trataba del motor más poderoso jamás fabricado hasta el momento por la marca automotriz estadounidense y el mismo que da vida a esta unidad que está en las fotografías junto a este artículo noticioso su aspecto obviamente no es el mejor porque su carrocería posee algunos agujeros propios del óxido y algunas cicatrices de batalla de todos estos recientes años pero es una auténtica joya sobre ruedas con el potencial de ganar algún premio en el MCACN donde va a ser exhibido a finales del reciente mes de noviembre en la categoría Barfines y Heidenhems como es lógico el tren motriz requiere una renovación completa para funcionar nuevamente y todo lo demás necesita mucha atención para brindar una experiencia segura en la vía pública como sabemos este vehículo estuvo en manos de la misma familia desde que salió del concesionario desde que lo sacaron del concesionario y pasó la mayor parte de su vida dentro de un garage el dueño original lo tuvo en su mano durante 10 años se decidió apartarlo de la ruta en la década de los 1960 luego de su fallecimiento ya en los años 1990 su hijo trasladó la máquina a un garage distinto pero optó por guardarlo hasta hoy en día y con esto me despido adiós, camifuera, chao